Juan Villoro de México, la tierra de la gran promesa. Bienvenido a Cambio. Al contrario, qué gusto saludarte. Bueno, esta conversación es muy grata hoy para todos. En cuanto Juan Villoro ha recibido un premio que lo hace merecedor de la maravillosa escritura, de lo permeado que ha estado el mundo de nuestro Gabo y de quienes permanentemente construyeron un maridaje sin par en el mundo entre el periodismo y la literatura. ¿Por qué, escritor? García Márquez demostró que el periodismo es literatura bajo presión. Si uno recuerda las jirafas que él escribió desde muy joven, todo lo que él logró en los periódicos de Cartagena de Indias y de Barranquilla, ahí ya hay un escritor perfectamente organizado y con una capacidad expresiva inaudita. Él encontró que la realidad es misteriosa siempre y cuando uno la sepa ver y que no hay noticia pequeña. Obviamente, él cubrió a lo largo de su vida acontecimientos que eran claramente noticiosos, como derrumbes que hubo en Medellín y que sepultaron a muchas personas, o el caso del náufrago que estuvo 10 días en alta mar sin comer ni beber, que dio lugar al libro Relato de un náufrago, pero también escribió sobre lo triste que es ver un bandoneón solitario y abandonado en un rincón, sobre la forma en que cambia la vida de una ciudad cuando una vaca atrevida se planta en una esquina y no se mueve. Ese tipo de circunstancias mínimas son las que alimentaron al periodista, pero le dieron las costuras necesarias para convertirse en un extraordinario novelista. Por eso, cuando a él le decían qué fantasías tienes, él dice no son fantasías, la realidad es así si la sabes ver en detalle. Bueno, hemos igualmente convocado a Juan Villoro a esta conversación porque acaba de publicarse una novela llamada La tierra de la gran promesa. En el momento en que el mundo vive un cambio epocal, civilizatorio, sanitario, humanitario, etcétera, etcétera, un país como México con gran tradición literaria y con un hombre como Juan Villoro narrándolo a tono de su tiempo, como entra en esa gran promesa que incluso puede volver a verse con esa fuerza absolutamente descomunal con la que irrumpió en las narrativas la novela latinoamericana a partir de la publicación de las mismas en la década del 70, escritor Villoro. La tierra de la gran promesa es una novela que se ocupa de los límites para contar la verdad. Es la historia de un documentalista que trabaja en zonas de alto riesgo y entra en una situación conflictiva porque tiene la oportunidad de entrevistar a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad. Pero naturalmente cuando un periodista tiene oportunidad de entrar a un área tan restringida como puede ser una zona clandestina, obviamente lo logra porque alguien le facilitó el contacto. Y nadie facilita estos contactos por altruismo. Cada quien tiene una agenda personal para hacer que un periodista pueda narrar una situación tan compleja como puede ser la vida de un delincuente. Entonces el protagonista de la tierra de la gran promesa se encuentra con un predicamento en qué medida al hacer él esta entrevista se convierte en un delator o en vocero de adversarios de este criminal que lo están utilizando. Entonces la novela es una reflexión sobre los límites para cubrir la verdad, los peligros que esto comporta, las situaciones de rompimiento con la ética que pueden ocurrir y todo esto retratando el clima de inseguridad, violencia y corrupción política que tenemos en México. Como lo anotó Roberto Bolaños sobre la escritura de Juan Villoro, ¿debemos permanecer expectantes y al borde del abismo para conseguir esta narración? Bueno, Roberto Bolaños fue un gran amigo, un escritor sumamente intenso. Cada uno de sus textos parecen cargados de una experiencia realmente vivida. En su literatura no hay páginas inertes, todas tienen esta condición vibrante. Entonces me da mucho gusto que él apreciara en textos míos esta situación de estar al borde del abismo porque justamente es lo que trata uno de lograr como lectores, como cuando vemos una película sentados al filo de la silla. La incomodidad se nos olvida y no perdemos atención. Yo creo que la literatura requiere de absorber al lector y de apasionarlo por lo que está ocurriendo. En la tierra de la gran promesa yo quise tener una trama que lo cautivara porque es una búsqueda, una investigación del personaje hacia sí mismo. Él no sabe que cometió un error al filmar un documental y va investigando ese error y cuáles son las consecuencias. Entonces él se convierte en detective de sí mismo y me parece que es importante para la lectura mantener este grado de curiosidad que nos hace querer saber más de lo que se está contando. Para trabajar la delgada frontera entre arte y realidad, este personaje asume una actividad casi que temeraria. documentar la vida en tiempo real para entregar a un narco. ¿Cómo no se puede narrar esto? Sí, la realidad mexicana es sumamente compleja. Tan solo en este año 15 periodistas han sido asesinados. Reporteros sin fronteras considera que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y los demás países peligrosos son aquellos que están en guerra. Nosotros estamos en guerra con nosotros mismos, lo cual es una situación terrible y muchas veces los periodistas que mueren no son asesinados por los capos del narcotráfico más evidentes, sino por ciudadanos aparentemente respetables que sin embargo trabajan para el crimen organizado. Hay una zona gris en las sociedades que hace que lo ilícito se vuelva aparentemente lícito y esa zona gris es la que se ve más afectada con el periodismo porque se trata de personas que tienen una reputación aparentemente cívica e intachable y que están haciendo negocios en la sombra. Por lo tanto, ellos quieren mantener esa fachada y hacen todo lo posible por encubrir lo que están haciendo en la oscuridad. Y me refiero a diputados, senadores, gobernadores, policías, miembros del ejército, empresarios, en fin, una enorme cantidad de ciudadanos que pertenecen al tejido social, pero que están en contacto con los pozos oscuros de la vida mexicana. Y eso es lo que le pasa a mi protagonista, que toca una de esas zonas grises en donde alguien invierte dinero en un documental para perjudicar a un narcotraficante. Él no lo sabe, cree que solamente está cubriendo una noticia y posteriormente se da cuenta de los alcances de la noticia que ha cubierto. Es una reflexión sobre las responsabilidades y los límites del periodismo. Continúa la literatura latinoamericana. Podríamos pensarlo así, escritor Villoro, en ese extraordinario manifiesto de Carlos Fuentes, en ese decálogo, donde fue posible pensar la literatura como una opción para seguir transitando este continente tan lleno de vientos huracanados, de cambios políticos, un continente que a pesar de todas sus circunstancias, ¿sigue siendo el futuro del mundo? La literatura es necesaria para sobrellevar el peso de la realidad. La realidad, y especialmente la latinoamericana, nos queda de ver. Es una realidad muchas veces injusta, en donde hay quebrantos que no merecemos y que sin embargo suceden. Es una realidad violenta, inesperada, abusiva. Y la cultura en general es una forma de consuelo ante esta realidad y es un intento por otorgarle sentido a lo que aparentemente no lo tiene. Creo que la literatura es un instrumento de primera necesidad para sobrellevar una realidad adversa. En esa medida, América Latina es un campo muy potente para la literatura. Siguen siendo, además, en su escritura, los personajes femeninos potentes. Un 24 de marzo de 1982, un personaje de esta novela conoció a una mujer que se maquillaba con cerillos. Y esto ya nos da cuenta de la autonomía del escritor y de su poética inserta en una crudísima y descomunal realidad. ¿A dónde va más allá con esta escritura? Bueno, qué bueno que menciona esto porque los personajes femeninos son los más fuertes en la novela. Yo creo que si México no se ha desgajado como país, ha sido, entre otras cosas, gracias a la fuerza resistente de las mujeres. El tejido social mexicano ha dependido de ellas. Hoy en día hay miles de mujeres que buscan a sus muertos en las fosas comunes y que sustituyen así al ministerio público que debería hacer esas tareas. Estas mujeres que han perdido a sus compañeros, muchos de ellos se han ido a trabajar a los Estados Unidos. Es un país, México, de mujeres muchas veces solas y que, sin embargo, sacan la casa adelante. Si México no está peor es por esa fuerza. En mi novela La tierra de la gran promesa, que trata de un personaje que involuntariamente se mete en problemas tremendos por un documental que hace, las mujeres son las que le brindan no solo consuelo, sino las que lo pueden rescatar de esa situación. Y la novela efectivamente empieza con una mujer que utiliza el fósforo de los cerillos para pintarse las mejillas. Es una mujer pobre y esta escena prefigura lo que va a ocurrir después, que es el fuego, el incendio de la cineteca que ocurrió en 1982 por un error de las autoridades que no custodiaron bien las películas. Se incendiaron mientras exhibía una película con el título de La tierra de la gran promesa, que curiosamente trata de un incendio. Es una película del cineasta polaco Andrei Baida. Entonces yo le puse a mi novela ese título, el título de la película que se calcinó y cuyo mensaje se convirtió en una amarga ironía, porque la película trata de una esperanza calcinada, la de un capitalista que no asegura su fábrica contra incendios y pierde ahí todas sus ilusiones. Y mientras se proyectaba esta ilusión calcinada, la propia cineteca ardía en llamas en un momento en que México se consideraba un país próspero, que había descubierto petróleo y que iniciaba una época que se llamó La administración de la abundancia. En muchas ocasiones México ha sido una tierra de la gran promesa, pero por desgracia esa promesa no se ha cumplido. Me pareció un título muy apropiado para esta novela. Sí, igualmente, escritor Villoro, una historia que corre paralela a un guión cinematográfico, como ha ocurrido la vida mexicana. Y esa vida mexicana además que tiene una intensísima relación política y humana en lo que sucede pasando el río o abajo del río en Norteamérica. Bueno, México está en una situación geográfica privilegiada desde el punto de vista de la riqueza de los recursos naturales, pero con el enorme problema de vivir junto al país más poderoso de la Tierra. El dictador Porfirio Díaz decía, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Estamos junto al principal consumidor de drogas del planeta y al principal vendedor de armas del planeta. Esto condiciona buena parte... Estados Unidos y entonces los centroamericanos llegan en una situación pues muy quebrantada ya después de haber pasado por nuestro territorio. Hay que decir que muchas veces sufren más maltratos en México de los que sufren en Estados Unidos. ¿Cuánto ha cambiado esa literatura que hoy se escribe además en un país de tantas evoluciones, transiciones, conflictos y esperanzas en ese territorio que sigue narrando potentes historias para Latinoamérica y el mundo? Bueno, la literatura se alimenta de los problemas, ¿no? Boris Pilniak, un escritor ruso, decía que la mascota del escritor debería ser la hiena porque la hiena se alimenta de carroña. Quizá es una visión un tanto dramática o incluso amarga, pero ciertamente sin conflicto no hay historia. Por eso Tolstoy pudo decir al principio de Ana Karenina las familias felices no tienen historia porque todas lo son de la misma manera. En cambio, basta que surja la infelicidad en el seno de una familia para que cada quien sufra de una manera particular. El dolor individualiza a las personas y en esa medida los muchos problemas sociales que tenemos pues evidentemente son un campo muy fértil para el periodismo y para la literatura. Con esto no quiero hacer una defensa de los problemas como vivero de la literatura, pero ciertamente las sociedades convulsas son las que producen una mejor literatura. En una página de esta novela, Juan Villoreto dice Lo imaginé, los notarios no litigan, buscan acuerdos antes de llegar al pleito. ¿Siguen los escritores y los editores de libros potentes como este siendo los notarios de nuestro tiempo? Es una pregunta muy interesante porque el padre de mi protagonista es un notario y mi protagonista es un documentalista. O sea, en cierta forma los dos se dedican a lo mismo, a dar fe de lo que es la realidad. Lo que pasa es que el notario lo hace de manera formal y sin juzgar a sus clientes. Si un cliente hace un testamento profundamente injusto, el notario pues no tiene más remedio que cumplir con la voluntad del cliente. En cambio, el documentalista puede tener un sentido crítico de la realidad. Pero hay momentos en que un documentalista es, sin saberlo, un notario de voluntades ajenas. Es lo que le pasa justamente a Diego González, mi protagonista. Él cree estar haciendo su propio documental, pero cuando entrevista a un capo del crimen organizado, sin darse cuenta, está obedeciendo a una voluntad ajena. El crimen organizado utiliza narrativas para su propio beneficio. Le conviene que cierta zona del crimen sea investigada y que ahí haya delitos comprobados para poder seguir delinquiendo en otra zona del crimen. Entonces hay una lucha de narrativas en donde hay intervención muchas veces del crimen organizado para que las noticias se conviertan en un sistema de alerta y se combata a un cártel y no a otro. Sin darse cuenta, mi protagonista cae en esto y ahí está operando como ese notario que está dando cuenta de la realidad, pero que no sabe a qué propósitos obedece. Muchas veces alguien llega con una propiedad que ha robado o que es producto de la corrupción, pero él simple y sencillamente tiene que dar fe de que esa propiedad no está afectada, de que la transacción que él está observando es legítima, aunque el origen último de esa transacción sea ilícito. Y eso es lo que le pasa varias veces a mi protagonista, que queriendo desmarcarse del oficio de notario de su padre, en ocasiones acaba imitándolo. La tierra de la gran promesa, escritor Villoro, es también una historia de miles de anécdotas sepultadas contra el olvido. Bueno, la novela tiene que ver con rescatar cosas del olvido, ¿no? Yo creo que una de las formas más eficaces de la memoria es la literatura. En ese sentido, se trata de una contribución esencial a la especie humana. ¿Cómo recordar una época si no es a través de la literatura? Por supuesto que tenemos libros de historia y tenemos datos comprobables, pero Ricardo III llega a nosotros gracias a Shakespeare y ya es inseparable de la forma en que nos lo narró. Y así sucesivamente, distintas figuras de la historia cristalizan en la imaginación gracias a la novela. Entonces, sacar del olvido situaciones, circunstancias, me parece muy importante. Cuando ardió la cineteca en llamas en 1982, muchos dijeron, bueno, esto terminará en el olvido como tantos escándalos mexicanos que son sustituidos por otros. Pero creo que la labor de la novela es recordar que ese fuego sigue calcinando muchas cosas a través del tiempo. Por eso, esta historia que se ubica básicamente en el 2014, es decir, mucho más cerca de nosotros, tiene como estímulo remoto ese fuego lento que fue calcinando, pero también cocinando tantas cosas que han llegado hasta nosotros. Es toda la novela una reflexión sobre los usos y sobre la importancia de la memoria. A 24 cuadros calcinándose para terminar pensando que de alguna manera siempre hay que escuchar al enemigo, escritor Villoro. Eso es absolutamente necesario. En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con Jerry Adams, que había sido un gran luchador en Irlanda y que había estado en clandestinidad en un tiempo y le pregunté cuál era su mayor lección política y me dijo que la había oído de Nelson Mandela. Y es que cada vez que te enfrentes a un enemigo debes encontrar la forma de dialogar con él. Eso es la política, esa es la lucha social. No se trata de destruir al otro, sino se trata de hablar con el otro. Y creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo. En la tierra de la gran promesa, mi personaje cree tener un enemigo y como tantos enemigos, este proviene de alguien que creyó que era su amigo. O sea, primero creyó que era alguien cercano, luego creyó que era alguien que lo odiaba y finalmente se da cuenta que no es ni lo uno ni lo otro, sino que es alguien que lo conoce muy bien, que lo ha perseguido con mucho interés, que probablemente es la persona que sabe a ciencia cierta mejor que nadie quién es él y que se encuentra en un predicamento muy parecido al suyo. Entonces, esa persona que él consideraba que era su enemigo, en cierta forma se puede convertir en el más extraño de los aliados. Navegando de alguna manera, escritor Villoro, con todos estos temas de la red del cambio, voy a aprovechar que usted cambia también despacio y navega por su casa para encontrar una señal, para preguntarle por qué el mundo moderno en esta novela carece de una mitología contemporánea que lo explique de alguna manera. Sí, hay un personaje en la novela que es un traductor del griego y a él le parece muy interesante que en la época de la Grecia clásica había mitos que explicaban la realidad. La gente que veía las tragedias de Eurípides o de Sófocles ya conocía esas historias porque se trataba de mitos que venían de mucho tiempo atrás. Entonces, el teatro, la literatura, actualizaban los mitos y esa mitología ayudaba a comparar lo que ocurría en el presente con algo que hubiera ocurrido en el pasado y le daba sentido. Alguien se comportaba como Medea o como Edipo, figuras como Zeus, figuras que pertenecían a la leyenda y al mito. Y uno de los problemas de las sociedades contemporáneas es que no tenemos mitologías compartidas. Hasta hace algún tiempo había estados muy vinculados con la religión y entonces había una explicación sagrada junto a una explicación política de los sucesos. Pero en las sociedades laicas carecemos de eso. Por supuesto que hay ídolos populares y hay celebridades, pero no sirven para explicar la realidad. Entonces es uno de los déficits que tenemos respecto al mundo clásico, que el mundo clásico se explicaba a sí mismo con un patrón de comportamientos que era recurrente y donde las cosas se podían más o menos ordenar conforme a esa mitología. Y yo creo que esa representación simbólica de la realidad siempre es necesaria. Toda sociedad, aunque sea laica, requiere de ciertos rituales de representación de sí misma. El arte es uno de ellos, ¿no? Cuando uno entra por el espacio aéreo a una ciudad como Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, el avión se demora demasiado tiempo recorriendo ese espacio. Y uno dice, pero a ver, ¿cuándo esto va a bajar? ¿Cuándo va a soltar el avión, su tren de aterrizaje? Porque pasa y pasa y pasa por ese valle infinito que paradójicamente también está encerrado allí en un tiempo y en un espacio político donde hay en este momento muchas preguntas en todos los órdenes que la tierra de la gran promesa se pregunta también a través de sus personajes. Sí, bueno, la Ciudad de México es un escenario fascinante y agobiante al mismo tiempo. Yo nací en esta ciudad y no me he ido de ella, aunque he pasado temporadas en otros lugares. Y es un misterio para nosotros mismos. Cuando uno llega de noche a la ciudad, es como si uno fuera a aterrizar en una galaxia de tantas luces que se ven allá abajo. Escribí un libro sobre la Ciudad de México que se llama El Vértigo Horizontal y trata justamente de eso, de esa sensación vertiginosa de ver una planicie de luces en la noche o de casas durante el día que parece no tener principio ni fin. Uno pensaría que el vértigo solo ocurre hacia abajo en los grandes precipicios, pero también puede ocurrir en El Horizonte y de ahí el título de mi libro que está tomado de un escritor francés que describió así La Pampa como un vértigo horizontal. Eso es la Ciudad de México y en ese vértigo ocurren muchas cosas. Lo más interesante, por supuesto, de las ciudades es la gente y hay pasiones, hay traiciones, hay amores, hay nostalgias, hay ilusiones y de eso tratan las novelas. La Tierra de la Gran Promesa se mueve entre la Ciudad de México y Barcelona porque el personaje encuentra una posibilidad de escape a los problemas que tiene yendo a España hasta que advierte que al tratar de escapar de la realidad pues se llevó todos sus problemas a cuestas y tiene que regresar al lugar de los hechos para resolverlos. Curiosamente también la novela latinoamericana ha buscado una tierra prometida, una petición de la antigüedad casi, de la historia misma. ¿Por qué? Un continente que algunos llaman joven aunque hoy quienes hacen las pruebas siguen haciendo las pruebas de carbono 14 han encontrado que este también es un suelo tan viejo como el africano. Bueno, un país como México tiene civilizaciones de hace 3.000 años como la civilización Olmeca. Somos un país en ese sentido con una carga histórica inmensa. Tremenda. La Ciudad de México tiene muchas capas de historia, tiene una ciudad prehispánica que antecede con mucho a la arquitectura colonial, muchas veces sumergida abajo de los edificios coloniales y tiene, por supuesto, una ciudad virrinal y una ciudad moderna e incluso una ciudad postmoderna. Entonces la historia es algo que pesa mucho en la escritura y la cultura mexicana. Pero esto no es suficiente para el ser humano. Necesitamos mundos alternos y de ahí la necesidad de inventar Macondo en Colombia o Comala en México, Panatofa en Estados Unidos de la mano de Faulkner o Santa María inventada por Onetti en Uruguay. Yo creo que necesitamos estos mundos paralelos porque la realidad no nos basta. Es una de las características del ser humano. Vivimos en una dimensión física y somos conscientes del entorno en el que estamos en cada momento, pero también vivimos en una dimensión mental. El solo hecho de que podamos recordar el pasado o anhelar el futuro en cada instante del presente, pues nos convierte en criaturas levemente irreales que están en una circunstancia ajena a la presente. Juan Villoro, muchísimas gracias por participar en este momento, compartir esta conversación con nosotros, la tierra de la gran promesa, pero también una escritura clásica latinoamericana, una expresión que lo contiene todo, como la novela, potentes novelas que se siguen escribiendo en nuestros territorios y en nuestro tiempo. ¿Cuál ha sido la recepción de los lectores? Bueno, yo estoy muy agradecido con cualquier persona que lea mis libros, eso no deja de parecerme un milagro y bueno, estoy también muy contento con la respuesta que ha tenido la novela, he tenido la suerte de dialogar con ella, con algunos escritores colombianos, por ejemplo, con Héctor Abad Faciolince, que hizo un muy buen diálogo a partir de esta novela, entonces, y estuve en Cartagena de Indias presentándola, entonces, he contado con la suerte de tener algunos lectores colombianos y es algo que agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias de nuevo, hasta siempre y bienvenido. Muchas gracias, hasta luego, gracias por todo.